Un día que a mí no me tocaba trabajar, pero él, mi marido, me dijo por la noche anterior que llamé a un chico que ya le limpi el piso, me dijo que lo llamé a él anterior para que vaya jueves y yo los días no trabajo, ya me dedico solo a la niña, entonces lo llamé a él, a este chico, entonces le dije que si me podría cambiar el día, entonces me dijo que sí, que no pasaba nada, que vaya. Entonces me fío el poder comer, era el chico alto cuando ya salimos de la casa y... El día jueves me dirigía, estaba haciendo unos trabajos de limpieza de piso momentáneamente y cuidando a una anciana, igualmente con mi hermana, ella se adelantó con 10 minutos antes porque yo no vivo con ella, vivo con mi mamá y siempre nos encontramos en la estación de Villa Verde Alto, pero ella se adelantó 10 minutos y cuando yo llego a Tocha, que ahí teníamos que coger en el andén 2 la Renfe que nos llevaba hacia Fuenca. Pues ya cuando íbamos, ya habíamos pasado entre vías. Siempre acostumbro a ir en la parte final, o sea, ingresando hacia la parte de atrás, entonces en esta ocasión me quedé, como nunca me fui a la parte intermedia de la Renfe. Estaba totalmente lleno, porque a esa hora es cuando más colapsado está la estación de Atocha, de 6 y media a 8 de la mañana, eso está totalmente demasiado lleno. No sé, yo nunca me voy durmiendo en el tren, a lo menos cuando voy con él no. De ahí me acuerdo que ya faltaba muy poco para entrar a la estación de Atocha y vine y me recosté a la pared del metro, pues de ahí no sé nada. De ahí ya cuando vine en sí, yo estaba fuera del tren, que también me veía de la explosión, había salido del tren yo, pues pensé que era un sueño lo que yo estaba viviendo. Más que con un sueño lo recuerdo como una pesadilla. Porque ya digo, fue algo totalmente, pues eso, es que fue como una escena de una película total. O sea, fue de repente encontrarte dormido en el tren y despertarte como un estruendo. Tiene sentido que tiemblas. Y yo he abrazado una de las columnas porque pensaba que podía caer el techo. Y tenía miedo. Y observando que gente corren, gritaban. Pues iba muy tranquilamente bajando las escaleras y cuando de pronto escuché una explosión, pero que la primera vez, o sea, no nos llamó mucho la atención porque no sabíamos ni de qué era lo que se trataba. Oímos que fue muy fuerte, muy fuerte, pero de pronto ya digo, todos nos mirábamos a las caras como a quién decíamos qué es eso, qué fue eso. No pasaría ni unos tres minutos o cuatro minutos cuando alguien dijo abandonen los andenes, abandonen los andenes. Después de todo el paseo, que era con miedo porque no sabíamos dónde estábamos metiéndonos, la sensación fue ya peor todavía cuando vimos que todo el mundo, todos los servicios de emergencia que estaban dentro del andén salían corriendo, bomberos, policías, sanitarios, todo el mundo salía corriendo hacia afuera, hacia afuera de la estación, porque todo el mundo gritaba que había otra bomba, que iba a explotar, que iba a explotar. Mientras seguía regresando, de nuevo explosionó otra bomba, que yo ya acá estaba tirando por los torniquetes. Cuando ya salí por los torniquetes, eso ya estaba abierto, yo salí despavorida. Al son de que iba sonando, hay alguien ahí que decía que han sido bombas, que han sido bombas. Mi cuerpo se me estremecía porque de pronto pensé que todo se desplomaba, que todo se caía. O sea, yo me imaginaba era lo peor, porque yo dije, Dios mío, es que de aquí nadie va a salir vivo. Es que en el tren al cual iba yo, que era en un pozo, ahí nos ponen dos. Una, explota en el vagón anterior al mío, entonces yo esa, no creo que es un vagón. O sea, yo pensé que era, pues estas veces cuando arranca el tren que hace clac, clac, pensé. Y efectivamente, cuando ya explota la de nuestro vagón, que se queda de nosotros a tres metros. Entonces sí, en ese momento cuando oí la explosión, sí que dije, joder, qué onda, que nos han puesto. Y en eso ya, yo ahí siento que me caigo, que me abren la cabeza y me bloqueo. O sea, yo me quedé en estado só. Y únicamente, bueno, despierto, porque mi hija que íbamos los dos, ella me dice, papá. Y yo le digo, ¿qué tal estás? Y me dice, bien. Y solo fue el decir bien y ya notas perfectamente, pero eso lo puedo garantizar, que notas perfectamente como el cerebro va mandando señales a un brazo, a otro brazo, a la pierna, a la otra pierna y ya al cuerpo en general, ya te incorporas. Empezamos por un chico joven que estaba tirado en las vías, debe ser que de la explosión, pues salió disparado y cayó en el andén, el primer andén nomás entrar en la estación. Y bueno, tenía varias hemorragias, por nariz, oído, boca y nada, le tomamos el pulso, la respiración no respondía. Con lo cual lo dejamos ahí y ya nos pusimos a atender, en este caso se suelen atender a las personas más graves que hay en la estación y ya nos pusimos a valorar un poco, en situ que se llama, a todas las personas más graves que había en la estación. Las que gritaban y las que estaban histéricas, la verdad es que no hacemos caso. Intenté ponerme de pie a buscar a mi marido, pero no pude. No pude, o sea, tenía, la sentía a las piernas, sí, pero tal vez del mismo miedo no me podía poner de pie. ¿Cuándo fuiste consciente de que tu marido había muerto? A los dos días. Llegó una psicóloga del lugar este donde estaba, del IFEMA, entonces me dice, ¿qué piensas? Entonces le digo, no sé, que no aparece mi marido. Yo lloraba, pero no abría los ojos. Entonces esperaban que yo abra los ojos y me daban calmante y otra vez me sedaban. Entonces ya cuando me dieron pues la noticia, me dijo la psicóloga que ya lo había encontrado a mi marido. ¿Recuerdas que cosas pasaron en tu carece? Cosas. Toda la deuda que teníamos del piso. Tantas cosas. Desde aquel día, es que no es la misma, ¿no? Tengo, bueno, tengo noches cuando estoy soñando, me acuerdo cómo fue. Ya veo, claro, que mi hija estaba llena de sangre, pero al final era mi sangre. Tenía, bueno, pues el pelo, claro, lleno de todo. Yo, claro, no sé el tiempo que estuve inconsciente. Lo único que sí sé es que cuando yo ya abrí los ojos no había polvo. O sea, el ambiente estaba, ya digamos que el polvo se había sentado, podías ver perfectamente todo. No sé el tiempo que transcurrió desde la bomba hasta que yo desperté, no lo sé. ¿El primer pensamiento, digamos, era por tu salud y por la de tu hija? Sí, yo el primero era sacar a mi hija de allí. El primer pensamiento fue ese, digo, mira hija, vámonos de aquí, porque igual que ha explotado una bomba, puede explotar otra. Digo, vámonos de aquí, porque incluso yo estaba viendo que estaba ardiendo, me imagino que al final lo han dicho que era la mochila. Digo, bueno, pues esas personas que están al lado del fuego ese, digo, si están vivos, pues nada más que les dé el calor de ellos, pues se van a mover o no hayan pensado. Y claro, si ya están muertos, pues no pueden hacer nada. Ya eran dos explosiones, ya me sentí totalmente aterrado y comencé a correr y por más buena voluntad que haya cualquiera de los que estamos ahí por querer dar la mano, ayudar a alguien que estaba caído en el suelo, ya no se podía. Ya no se podía porque el miedo es demasiado poderoso y el miedo se apoderó de todos nosotros. Entonces no quedó más, no solamente por mí, sino las demás personas que comenzamos fue a correr, a empezar de ver todo el tren abierto como en dos y gente en el suelo y gente chispeada con sangre. No quedó más que comenzar a correr y de ahí como a los tres, no, ni a los 30 segundos se suscita la tercera explosión. Ahí fue cuando ya la gente, si ya la gente estaba asustada, alterada, imagínense. Con la segunda explosión, la tercera explosión, la gente comenzaba a gritar, muchos hombres comenzaron, les cogió los nervios, comenzaron a llorar. Incluso yo comencé a llorar de los nervios. Me quedé en lo que es el andén, parado como 20 segundos aproximadamente, durando si iba, no iba, iba a ayudar, no iba a ayudar. Pero claro, todo aquello era como, yo estaba totalmente desconcertado, claro, no entendía nada, o sea, si estamos, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? Claro, ya cuando vi a gente ir para allá y gente chillando, pues dije, ¿qué hago? Me quedo aquí parado, voy a ayudar, no voy. Entonces claro, mi reacción fue ir a ayudar. Pero claro, en el momento que fui a ir a echar una mano, caí en uno de los andenes al saltar y claro, a continuación surgió la próxima explosión, la segunda. Sí, la segunda fue, claro, al levantar la cabeza, las personas que estaban, habían ido antes que yo, supongo que ayudar a la gente que pudiera haber herida, desaparecieron totalmente. Claro, yo me quedé, pues como un, como continuaba como en mi pesadilla, porque no entendía nada, digo, pero ¿qué ocurre aquí, Dios mío? Entonces claro, yo mi reacción fue enseguida darme la vuelta e intentar subir al andel para intentar salir lo antes posible de allí. Y uno de ellos gritaba que hay otros, hay otros. Y yo rápido pensé. Yo primero pensaba que soy fuerte, si hay, hay que ayudarse, tengo que ayudar porque es un deber para, para hombres, para ciudadanos. Pasa un pensamiento rápido en mi cabeza que no tengo mi papel, mi pasaporte, mi teléfono móvil. No sabes qué puede ser. Y observando atrás, he visto cuando han explotado la tercera y segunda bomba. Y he visto en el humo, he visto algo claro. Y estaba a un metro del tren. O como colapso, frente de la escalera. Más o menos hemos, ciento, ciento, cincuenta gentes. Y pensando, correr o andar. Y yo, preferí andar, si hay algo para ocurrir. Porque se han aplastado muchas gentes. Esto me pone otra vez en miedo, porque donde hay muchas gentes, los terroristas buscan eso. La sociedad, en su conjunto, la inmensa mayoría de la gente piensa, en algún momento, qué puede hacer por este colectivo, qué puede hacer por nosotros. Y en ese sentido, nosotros, los afectados, sencillamente, les damos las gracias y decimos que cualquier cosa que hagan nos parece maravilloso. El hecho de que no nos olviden, ya nos parece un milagro, después de lo que hemos pasado y del concepto que hemos podido tener del comportamiento del ser humano. Los grupos tienen que seguir viviendo. Las personas tienen que seguir viviendo. Y sería injusto pedirles que el mundo se detuviese, porque tú has tenido la desgracia de que te pase una cosa de estas. Para nosotros, el 11 de marzo es el presente. Nuestra vida ha quedado cerrada el 11 de marzo. Y todos los días son un presente del 11 de marzo. Todos los días. Las personas que están a tu alrededor, pues, o me te preguntan, son... Pero, ¿te das cuenta que es una parte más de la cortesía habitual y de tal... ¿Cómo estás? Y no sé qué. Bueno, pues... Los heridos siguen entrando y saliendo de los hospitales. Se siguen interviniendo quirúrgicamente. Tú puedes comprender mi dolor, pero yo solo lo siento. Es decir, lamentablemente, el que tiene que ir a recuperación soy yo. El que siente cada mañana los dolores y tal soy yo. Es injusto el pedir que los demás te acompañen. Es decir, que ellos tendrán su dolor aparte en sus momentos y cada uno tiene... Como es que le va a tocar. El 11 de marzo del 2005 probablemente sea uno de los días más duros de nuestra existencia. Otra vez. Otra vez. El primer cumpleaños sin tu hijo, sin tu compañero, sin tu marido, sin tu mujer. Las primeras Navidades sin ellos. Eso produce terror. Las víctimas seguimos viviendo el 11 de marzo. Nuestra vida se paró allí. Vivimos el mañana con un nuevo miedo a la ausencia, a la desesperación, a la desesperanza, al dolor. ¡Gracias!